Hola mis pequeños diablitos, aquí me tenéis con nuestro nuevo cochecito de la actualización Estamos tuneándolo, vamos a intentar tunearlo Vamos a intentar tunearlo, este es el primer coche de los tres tuneables que creo que hay No sé si los otros se pueden tocar mucho o no, supongo que casi nada Así que vamos a empezar por este No, repito, no digo que los otros no se pueden tunear porque todavía no lo he probado Pero estos tres sé que fijo, sí, porque son los de la clase super Así que vamos a meterle blindaje a tope Vamos a meterle frenos a tope Por lo que veo hay descuentos Qué bueno Vamos a poner la calanda con intercooler, parachoque trasero, gancho remolcador Vale, pues si nos quedamos tirados, pues nunca viene de más, la verdad Mejora, le ponemos, vale, está todo descuento Tenemos todo descuento, normal, con la millonada que hay que gastarse para comprar todos estos coches Es normal que esté todo de descuento Capó, vamos a ver cuál tenemos Me gusta más con las pegatinas, o sea, lo vamos a dejar Claxon, eh, en bucle ¿Qué es esto? ¿Lol? Oh my god ¿Esto estaba antes? Por favor, verificármelo Yo creo que el de San Andreas no está Ah, no sé, es que no lo sé, es que como nunca le pongo claxon Faros Mientras tenemos la cosiquita por ahí detrás Kit de neón, diseño de neón, ya sabéis que va completo Color de neón, se lo vamos a poner rojo No, no Oh, rojo Sí, se lo voy a poner rojo Vamos a dejarlo ahí Vamos para atrás, cubierta ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol Pues lo voy a dejar esta, tal cual lleva, eh Parece que Rockstar ha hecho caso a las plegarias que estábamos haciendo para que cambiaran las pegatillitas y todas estas cosas a los coches Menos mal, menos mal Retrovisorios de carbono y retrovisorios personalizados Se lo pongo personalizados para ir todo justo por la vida Matrícula Eh, pues le pongo esta, mismo Pintura, color principal Vamos a ver, ¿qué colores le podemos poner? Metalizado Wow Blanco escarcha, es que no quiero tocarlo mucho Pero negro, oh my god Negro carbón y rojo, tal cual está El color secundario Yo creo que ni se lo voy a tocar, en serio ¿Cómo? ¿Blanco? ¿Perdón? ¿Y el otro? Ah, claro, el otro es la pegatina ¡Claaaare! Bueno, lo pillo, pues se lo voy a dejar blanco Aquí, este blanco escarcha, me gusta más Vale, 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 vale Vender Pues casi nada, 1.324.000 Casi nada, madre mía Alerón, veamos que alerones hay Es que no se lo quería poner muy grande Pero ya sabéis que para este tipo de carreras Los alerones, cuanto más grande tengan Cuanto más grande sean Más estabilidad tienen Así que vamos a ver esto Transmisión de carreras Este elemento se desbloqueó, vale Esto nada Transmisión de carreras Se lo vamos a poner A ver qué tal Turbo Tuneado Tope Con un porcentaje de descuento Ruedas Tipo de ruedas Me gustan las que tiene ya Con lo cual no se lo voy a cambiar Lo voy a poner Los diseños de neumáticos Mejoras aquí Y un modelo de neumáticos Se lo vamos a poner rojo Aquí estamos Perfecto Por lo visto no han sacado Muchas cosas más Ventanillas Totalmente Ahumadas Por lo visto no han sacado Mucha cosa más Pero Nos ha dejado tunear El coche completamente Y ya no sé por qué Cada vez que tuneo Un coche es de noche Pero qué pasa Yo quería que viniese El coche tan bonito Que ha quedado Oh my god Esto es una bendita Máquina De atropellar Sabéis Es que No tengo otro ejemplo Que daros Más que ser Una maldita máquina De asesinar Ahora mismo Lo que voy a hacer Es directamente Irme al otro garaje Y coger el otro coche Que tenemos por allí Preparado para tunear Ya llevamos un ratito Grabando Así que yo creo Que lo vamos a dejar Para otro vídeo Así que diablitos Si os ha gustado Compártelo con vuestros amigos Y si os ha gustado Compártelo con vuestros enemigos Chao chao Unicorn Zombie Apocalypse